¡Sale pues! Lupita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que no tengo nuevecitos Lupita me dice que se me secó el palito Pero es que no sabe que no tengo nuevecitos Palitos de Guayacán, que florece donde quiera Cuando las aguas se van, yo los mantengo en primavera Cuando las aguas se van, yo los mantengo en primavera Qué bonito, qué bonito Palo, 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 palo Qué bonito, qué bonito Palito bueno, qué pano sabroso Con mucho gustito, qué pano bonito Le esa Que el palito ya se me está consumiendo Pero el que no sabe En tu cubrimido está nucleando Pero el que no sabe En tu cubrimido está nucleando Palito de Guayacán Que florece donde quiera Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando las aguas se van Cuando los mantengo en primavera, cuando las aguas se van Todo lo mantengo en primavera Hay palitos que juegan, que bonito, que juegan Hay palitos que juegan, que bonito, que juegan Ay palitos que juegan, que bonitos que juegan Hay palitos que juegan, que palosanos que juegan Y un sabrosito y muy cariñoso, que elito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Recio! ¡Aplausos! ¡Eso chingado! ¡Eso pura costa! ¡Pura costa chingado! ¡Ese lado no aplaude! ¡Ese lado no aplaude! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡De ser oaxaqueño me lo va a decir! ¡Ahora sí más recio! ¡Con las palmas arriba! ¡Recio dice! ¡Pa! 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 ¡Eso! ¡De ese lado! ¡De ese lado! ¡Todo mundo aplaudiendo! ¡Aplausos! 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 ¡Pues fíjense que nosotros nos sentimos a gusto y felices que nos hayan invitado a este lugar! ¡Muchísimas gracias! ¡Sigan bailando nuestra música! ¡Estamos en vivo! ¡Chummy offshore! La, la, la Dice La, la, la La, la, la Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi Corazón Dice Tu estampa Tu frágil figura Hacen que Mi alma Doro que Mi inspiración Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi Corazón Dímelo Comuníquese pues Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi Corazón Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi Corazón 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 Te sabes mi reina Bendito sea Dios Muchísimas gracias Saludos para Gabino Barreda Veracruz Señor Como Juan Metepec Guerrero Correcto Para quien Pinotepa De Don Luis Ahí está Tehuantepec Correcto Ah si Santo Domingo Ingenio Para la Aurelia de Pinotepa De Don Luis Que mucho cariño Si señor Vámonos Se llama El Angelito Dice Esa beca chismosa De la espina Le dijo a mi mujer Que me la estoy Vacitando Que me la estoy Enganchando Que yo le pongo Los cuernitos Que tengo otro Duradito Esa beca chismosa De la espina Le dijo a mi mujer Que me la estoy Vacitando Que me la estoy Enganchando Que yo le pongo Los cuernitos Que tengo otro Duradito Y que me deje De joder Hay que me deje de joder Hay que me deje de joder Hay que me deje de joder Que ya no puedo ni comer Si yo soy un angelito Y que me deje de joder Y que me deje de joder Y que me deje de joder Que ya no puedo ni comer Niños Niños Que me deje de joder Que me deje de joder Y que me deje de joder Y que me deje de joder Que ya no puedo ni comer Y que me deje y pis Yo soy un angelito Y que me deje de joder Hay que me deje de joder A esa beca que tengo por vecina le vamos a gritar Chismosa Pa' que me deje de joder, porque yo soy muy humildito Que ya no jode este angelito, porque soy bueno y muy santito Y que me deje de joder, ay que me deje de joder Y que me deje de joder, que ya no puedo ni joder Si yo soy un angelito, que no le hace daño a nadie Si yo soy un angelito, pregúntenselo a mi madre Ay que me deje de joder, y que me deje de joder Y que me deje de joder, que ya no puedo ni comer Y que me deje de joder 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 Al ser 20, y que me deje de joder Que me dejes de joder Y que me dejes de joder Que me dejes de joder ¡Ese grito! ¡Ahí! Rápido vamos a mandar saludos Sobre el masacote Dicen Saludos para el comité Organizador El licenciado Alejandro Montor Rey Olmedo Martínez Presidente Municipal Saludos para él De parte de todos los juniors Muchas gracias Juan Carlos Ya cayó dice ¡Suéltala! Y a bailar Con un señor Y la Oye, tu rey ¿Qué pasó? Mira a Babalucha, está pensando Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos Seguro está viendo Estrechita Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque Ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando por las Ube Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque Ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrosa chiquitita, ya cayó Esta noche se enabanzó porque ya cayó Brasero, brasero ¡Dice! Y lo primero que pensamos, ya cayó Esta palomita, ya cayó Sabrosa chiquitita, ya cayó Esta noche se enabanzó porque ya cayó Ya cayó Esta palomita, ya cayó Sabrosa chiquitita, ya cayó Esta noche se enabanzó porque ya cayó ¡Ay, manito! ¡Ay! ¡Ay! Y para todas Las indomales Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águilá Que defiende el vino Indomable como bracán Con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águilá Que defiende el vino Indomable como bracán Con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a tomar Indomable, tú me vas a adorar Indomable Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águilá Que defiende el vino Indomable como huracán Con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águilá Que defiende el vino Indomable como huracán Con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como águilá Que defiende el vino Que defiende el vino Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como las aguas de un río crecido Tú me vas a querer, tú me vienes a amar Yo te voy a tomar, tú me vas a adorar indomable Yo te voy a tomar, tú me vas a querer, tú me vas a querer